Hoy en Engine Power, aumentaremos la potencia de nuestro bote con un poderoso motor Blueprint. Además, instalamos un motor Coyote al Mustang LX de Jeff. Y ahora lo llevamos al siguiente nivel. Y un poderoso Mopar obtendrá aún más potencia. Hoy en Engine Power, nuestro bote Glencoe de 1974 se encuentra con su nuevo motor V8 por primera vez y definitivamente será una relación de amor y odio. Nuestro nuevo 540 genera 680 caballos de fuerza y 669 pies por libra de torque. El motor de bote a propulsión ha tenido algunas mejoras, pero ¿podrá soportar 700 caballos de fuerza? Tendremos que averiguarlo. Le compramos este bote a un taller local que no quería venderlo. Tenía un motor V8 Chevy de 454 pulgadas cúbicas recién ensamblado. El interior estaba recién renovado, luce genial y le daba cierto estilo al bote. Incluso es cómodo. Lo sabemos porque dimos un pequeño paseo. El motor funcionaba muy bien y al ver la granola en la popa, supimos que sería un proyecto genial. Cuando se trata de motores, a Mike y a mí nos da curiosidad ver qué tipo de energía producen. Así que tuvimos que probar el 454 para ver cómo se desempeñaba. Es un motor de baja compresión que trabaja con combustible de 87 octanos. Produce 367 caballos de fuerza y 501 pies por libra de torque. Para reemplazarlo, llega este motor fuera a borda de 540 pulgadas de Blueprint. Tiene cabezales de aluminio, bloque de hierro y está repleto de productos de alto rendimiento de los mejores proveedores de nuestra industria. En comparación, produjo 313 caballos de fuerza y 168 pies por libra de torque por encima de nuestra configuración anterior. El motor todavía necesita algunas piezas antes de ponerlo en el bote. Algunas piezas serán originales y otras serán hechas. Comenzaremos instalando la placa flexible. Y esa nueva y brillante placa flexible es una pieza de Summit Racing. Esta tiene una calificación SFI de 29.1. Tiene 168 dientes y está hecha para un bloque de motor con un sello principal trasero de dos piezas. También está hecha para motores equilibrados internamente, como nuestro 540. Los pernos de culata los sujetarán al eje del cigüeñal. Y para seguridad extra, usaremos este sellador de pernos Permatex de resistencia media. Finalmente, se aprietan a una fuerza de 85 pies por libra. Pat y yo notamos que el acoplador de transmisión que va desde la brida del eje del cigüeñal hasta la entrada de la bomba tiene un problema. Esta unión universal se mueve libremente sin ningún tipo de roces, pero esta de acá se mueve con dificultad y se traba en todas partes. Así que iremos a Mook para cambiarla por una nueva. Lo primero que hay que hacer es quitar los clips de retención que encajan en la ranura de la caja. Estos mantienen las tapas en su lugar. Este es un detalle importante. Dependiendo de la configuración, el clip puede estar en el interior de la copa. Pero de no estar en la parte delantera o trasera, es probable que el fabricante haya inyectado plástico en las ranuras a través de un pequeño orificio y tengan que calentarse para quitarlas. No usaré un martillo para separar las uniones universales. De hacerlo, deformaría el yugo. La forma correcta de quitarlos e instalarlos es con una prensa. Podemos usar un par de conectores endurecidos para empujar las copas hacia afuera. De esta forma es más fácil. Ahora colocamos la copa nueva y deslizamos la articulación en su interior. Después presionamos esta copa hasta que esté perfectamente al ras con el yugo. Colocamos la otra copa y presionamos hasta despejar la ranura del clip de retención. Hecho esto, colocamos un clip en esa ranura. En el otro lado, también presionamos la copa para despejar la ranura e insertamos un clip. Debe estar bien posicionado. Usaremos el mismo procedimiento para las otras dos copas que sujetan la parte estriada del yugo al acoplador. El conjunto debe moverse libremente sin trabarse. Dado que es una pieza marina, le damos una capa de esmalte duplicolor que le ayudará a resistir el óxido. Además, se seca rápido. Ahora colocaremos la placa delantera del motor. Esta es una pieza original Edelbrock sobre la que no pude encontrar ninguna información. También ha sido reparada. Si tan solo hablara. Ponemos la carcasa de la campana en su lugar, sobre la caja de la bomba. Y es hora de colgar este bloque grande de 540 pulgadas con nuestra eslinga de motor pitpal que conseguimos en Summit Racing. Las correas de 22 pulgadas de largo facilitan sacar o instalar cualquier motor, incluso si tiene un soplador o un tonel ram. Soporta mil libras y se sujeta a los orificios de los pernos del cabezal o a la parte delantera y trasera de las culatas. Dado que el bote no los usa, podemos remover todos los soportes convencionales. Después de un par de minutos tratando de alinear el acoplador estriado con el eje de la bomba, notamos que la bandeja de aceite estaba golpeando el casco del bote. Así que había que corregir eso. Una llamada rápida a Summit Racing y esta bandeja de milodón llegó en un par de días. Es una bandeja de 10 cuartos de galón con una profundidad de 7 pulgadas y media, un deflector integrado y una bandeja antiviento. Todo listo para el segundo intento. Dime cuándo estés centrado. Ah, ya casi, sí. Bien. Empújalo hacia mí. Muy bien. El primer objetivo es encajar el acoplador con el eje de la bomba. Luego de eso, todo lo demás estará en su lugar. A continuación, este LX fue uno de nuestros proyectos favoritos. Después de algunos cambios, está listo para demostrar toda su potencia. Estamos de vuelta y ahora es el turno de este magnífico Mustang LX, con el cual ya hemos tenido algo de experiencia. Hace unos 5 años me uní al dueño Jeff Whittaker en la tarea de construir un coyote de serie apto para las carreras en MRA. Y solo tuvimos una semana y media para hacerlo. Veamos rápidamente cómo lo logramos. Empezamos quitando este subchasis delantero con el motor y la transmisión todavía conectados. El auto se levantó y salió todo en una sola pieza. Sacamos la parte trasera y el tanque de gasolina. Colocamos el subchasis nuevo, el motor de coyote y el C4 por debajo del auto. En la parte trasera, instalamos un nuevo eje de 9 pulgadas con brazos de control nuevos. Cambiamos muchas otras piezas para dejarlo como nuevo. Cuando estuvo listo, lo llevamos al banco de rodillos y lo pusimos a prueba. Con la configuración Ford, generó 367 caballos de fuerza y 310 pies con libra de torque. Todo este trabajo permitió que el auto de Jeff compita no solamente en carreras de coyote de serie. Jeff es bien conocido en el mundo de competiciones por destruir a sus rivales y ganar carreras. Pero recientemente tuvo ganas de volver a las carreras mano a mano. Así que llevó el auto hasta Jason Brown de la tienda de mods en Florence, Alabama. Jeff, cuéntame sobre la nueva clase y lo que tienes planeado. Queremos incursionar en las carreras de autos de serie con más profundidad, como hicimos con el coyote. Probamos con las carreras de coyote durante casi un año y creo que no teníamos el tiempo o la experiencia para competir como queríamos hacerlo. Tomé la decisión gracias a mi amigo Jason Brown. Lo discutimos y queremos volver a las carreras. ¿Qué diferencia hay entre las reglas de las carreras de coyote y las de autos de serie? La diferencia es que hay más motores con los que puedes experimentar, a excepción de un coyote sellado. Tienes la serie de coyotes, la serie de 4-6, tienes la serie de empuje 3-0-2. Diría que es eso. Puedes jugar más con los motores menos con el coyote. No se puede hacer nada con ellos. Es un motor sellado que no puedes tocar. ¿Cuál es el componente más importante a la hora de entonar el auto? ¿Encontrar esa máxima velocidad estable para que pueda competir? Para mí definitivamente es el convertidor de par PTC. Creo que el que construyeron puede ser nuestra carta de triunfo. Parece que Jason y Pat están hablando sobre las modificaciones del auto que hicieron en su tienda. ¿Qué te parece si dejamos que ellos nos expliquen todo el proceso? Me parece bien. Genial. Estoy junto a Jason Brown, el dueño del taller de reparaciones MUD. En este lugar hacen de todo, desde autos normales hasta modificaciones profesionales completas. Cuéntame sobre el auto de Jeff. Cuando llegó a tu taller, ya era un auto de carreras funcional, pero necesitaba algunos cambios para competir en otras clases. Háblanos de eso. El auto ya calificaba para su clase, pero queríamos mejorar algunos problemas de seguridad. Tenía una jaula antivuelco de 6 puntos, así que le agregamos pilares A en el tablero y en el parabrisas. Pusimos una sección central de 9 pulgadas más musgosa en el eje trasero y aligeramos los engranajes. También pulimos el conjunto de engranajes para reducir la fricción. Sacamos el motor y vimos que tenía algunos engrasadores de pistones, así que para disminuir un poco la resistencia aerodinámica, los bloqueamos con placas MMR. Me interesa ver cómo les va en el dinamómetro de chasis, pero sabemos que es solo una herramienta de pruebas. Los datos reales y el ajuste real se aprecian en la pista de carreras. Es como dices, podemos usar las pruebas como base para ver si vamos por buen camino y luego continuar sobre la pista. A continuación... ¡400! ¡Qué hermoso número! ¡Sí, sí! ¡Así se hace! ¡Sí, sí! Estamos de regreso. El Mustang LX con motor Coyote de Jeff está puesto en el dinamómetro listo para hacer algunas pruebas. La primera prueba que haremos será nuestra línea de partida. Usaremos la configuración de serie del módulo de control de Ford, que es básicamente la configuración de serie del motor Coyote sellado. Luego usaremos un programador, SCT y la experiencia de Jason para aumentar los números. ¡Enciéndelo! Jeff está haciendo una prueba de 2,900 a 8,000 revoluciones por minuto. Escuchen el aullido del Coyote. Está bien para hacer el primer intento. Sí. Suena impresionante. Sí, lo hace. ¿Se puede ajustar un poco más? Claro. Creo que podemos agregar un grado o dos de sincronización y mejorarlo. Eso es lo que me gusta escuchar. Sí. Podemos ajustarlo más. Junto con el ajuste, cambiaremos la entrada de aire frío por uno de 112 milímetros de la serie S de JLT. Tiene una entrada masiva de 5 pulgadas, una boca de campana enorme y una carcasa de flujo de 112 milímetros. Sirve para colectores de fábrica o de Holi y es el más grande permitido en carreras de Coyotes y autos de serie. Estamos cargando la configuración personalizada de JMS en el programador SCT y luego en el módulo PCM. Charlie y Monty de JMS han sido esenciales para ayudar a Jeff y a Jason a configurar el auto. Esta es una de nuestras pruebas de fuerza. De hecho, el dinamómetro tiene 30% de carga extra gracias a las corrientes parásitas. Esto hará que el convertidor transfiera toda la potencia a las ruedas traseras y nos dé una lectura real. ¿Está mejor? Sí. Sí. Ya casi. Al revisar el registro de datos, Jason obtiene buenos números, así que agregará dos grados de sincronización. ¡Qué hermoso número! Así se hace. Sí. Está listo. Lo logramos. Genial. Lo hicimos. Parece que abrimos y cerramos otro capítulo sobre este hermoso auto. Jeff, ¿qué te pareció? Es increíble. Creo que aún faltan algunas cosas, pero con la entrada nueva, la configuración JMS, nuestro convertidor propio, creo que tenemos una buena base. Estoy feliz. Genial. Jason, sobre la estrategia en la pista, ¿qué tipo de cosas vas a buscar? Recolectar datos y asegurarnos de que nuestro ajuste sea apto para la pista. Seguiremos en contacto con los chicos de PTC, Kenny, JMS y ustedes. No podríamos pedir nada mejor. Muchas gracias por todo el apoyo. Ha sido una aventura. Te lo agradezco. Cuando sepan dónde será la primera carrera, solo díganlo y ahí estaremos. Sí, seguro. Trato hecho. Genial. Gracias. Alguien convirtió a nuestro Mopar en un donante de piezas, así que lo traeremos de vuelta a la vida. Pasamos de un Chevy a un Ford y ahora a un Mopar. Construimos este motor de 512 pulgadas cúbicas el año pasado para mostrarles a todos los fanáticos del Mopar lo que se puede hacer con piezas de repuesto. Este Mopar funcionaba con combustible de 93 octanos. Generaba 632 caballos de fuerza y 647 pies por libra de torque. Gracias a su amplia curva de torsión y su gran banda de potencia, funcionaría de maravilla en cualquier hot rod o maquinaria pesada. Desafortunadamente, Mark y Tommy le quitaron algunas partes en Detroit Muscle. Necesitaban los balancines y las varillas de empuje para un proyecto propio. Por suerte, este motor tendrá una nueva vida. Queremos usarlo en un proyecto nuevo, pero para eso necesitamos hacerle algunos cambios que le den un poco más de poder. El motor se reducirá a un bloque pequeño básico. Solo quedará el conjunto giratorio. Al quitar el cubrebálvulas, verán lo que falta. Los balancines, ejes y varillas de empuje están notoriamente ausentes. Ya habíamos quitado la admisión. Es una pieza de Trick Flow con un rango de operación de 3.000 a 7.000 revoluciones por minuto y acepta un carburador de 41.50. Estos pernos ARP aseguran este cabezal de cilindros Trick Flow de 240 cc al bloque. Están equipados con dos válvulas de admisión de 190 y una válvula de escape de 760. Las cámaras de combustión son de 78 cc. Influyen 326 pies cúbicos por minuto en la admisión y 253 cc por minuto en el escape. Ya no nos sirven. Los botadores de rodillo hidráulico tienen una barra de unión. Tampoco los necesitamos. Esta bomba de agua eléctrica Masir volverá a instalarse para correr las pruebas. Ahora podemos quitar el balanceador junto con la cubierta del tiempo. Este set de cadena de doble tiempo se reutilizará cuando se rearme todo. Finalmente sacamos el árbol de levas. La duración a 50 milésimas de pulgada es de 252 grados en la admisión y 262 grados en el escape. El ángulo de separación es de 112 grados. La elevación con balancines de relación 1-6 es de 640 milésimas en la admisión y 672 milésimas en el escape. El verdadero cambio vendrá con el nuevo cabezal de cilindros. Cada vez que aumenta el flujo de aire, el motor tiene el potencial de producir más potencia. Entonces, ¿por qué cambiaríamos un cabezal Trick Flow de 240 en buen estado? Pues hace poco se les ocurrió algo mejor y más grande. Este es un cabezal de cilindros de 270. El número se refiere al tamaño del colector de admisión, que es 270cc. Todavía tienen la misma cámara de combustión de 78cc y las mismas válvulas, dos de 190 en la admisión y una de 760 en el escape. Pero todo cambia a la hora de revisar los números de flujo. Véanlo por ustedes mismos. El cabezal 270 supera al 240 cuando se superan las 400 milésimas de elevación. La ganancia es increíble. Esto beneficiará a los motores más grandes que generan más potencia a mayores RPM. La próxima vez que nos vean trabajar en esta hermosura, le mostraremos algunos cambios que incluyen un árbol de levas más grande y agresivo. Para más información sobre lo visto hoy o sobre las piezas que usamos, visite PowerNationTV.com. En el Power Nation Extra de hoy, haremos una rectificación de piezas, pero esto se enmarca bajo un tema más amplio como lo es el diseño de motores. Si eres un fanático de los autos, has escuchado el término diseño de motores. Esto significa establecer espacios libres y tolerancias de motor a lo que crees que es correcto para tu uso en particular, ya sea un auto regular o un auto de carreras con inclinación. Hoy, repasaremos algo bastante específico en el extremo del eje de levas. Aunque no lo parezca, el extremo del árbol de levas es muy importante. Aquí es donde se encaja el engranaje del tiempo, y si esta superficie no es perpendicular al muñón, puede causar todo tipo de problemas con el engranaje superior. Aquí hay tres problemas que pueden surgir si el engranaje del tiempo no funciona. En primer lugar, podría desgastar excesivamente la cadena y el engranaje. A medida que estas piezas se desgastan, pueden dejar desechos metálicos en el sistema de lubricación o producir fallas en el engranaje superior, lo que provocaría daños severos en el motor. En segundo lugar, al usar botadores planos, el movimiento excesivo de la leva en ambos sentidos puede causar un mayor desgaste en los lóbulos y en los botadores. Y por último, en casos extremos, puede causar fluctuaciones en el tiempo de encendido y aumentar el desgaste del engranaje del distribuidor. Al conocer esta información, podemos hacer la rectificación. Solo necesitamos un indicador de marca de base magnética, que es una herramienta esencial para el diseño de motores, y lo haremos sin instalar la cadena ni el engranaje inferior, ya que, si necesitamos cambiar algo en la parte frontal del eje, lo podemos sacar fácilmente. Conectamos la base magnética al bloque y ponemos nuestro indicador en cero. Para girarlo, usamos una llave de velocidad para aprovechar el poco espacio. Al girar la leva lentamente, el medidor indicará la cantidad de desviación en el engranaje del tiempo. Tenemos menos de dos milésimas de TIR, o desviación total indicada. Esa es una tolerancia aceptable, pero sobrepasa la media. Un poco más y podríamos experimentar algunos de los problemas que mencionamos. Aquí es donde debemos acudir a un taller, ya que una persona común no tiene las herramientas necesarias. Pero veamos cómo se hace. En el torno, tengo una vieja leva de otro motor cuya desviación es extrema. Más de 20 milésimas de pulgada en el engranaje. Es muy notable. Solo quitaremos un poco de la superficie para limitar por completo el árbol de levas. Una vez terminado, el engranaje de la leva quedará firme y recto. Problema resuelto. TIR